Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Negocios, finanzas, dinero esta semana para ti Leo Estás con una gran velocidad ejecutando todo aquello que se tiene que hacer para que tu negocio sea exitoso Nadie te detiene, nadie te para, está muy bien Pero lo que tienes que hacer es analizar a quien le confías que Porque hay ciertas personas que no son las correctas, no son las que necesitan tu negocio para crecer, para prosperar Y estas personas, así resulte doloroso, tendrían que ser pues reemplazadas por gente más idónea y en quienes si puedas confiar Esto es impostergable, porque como quiera que no tienes pues tiempo para estar dedicándote a analizar al detalle ciertas cosas La gente que te rodee debe ser de primerísimo nivel Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar ¿Qué hay esta semana en trabajo? Dependiente de profesión para ti, Leo Estás en control de la situación, pero no todo el tiempo Ese es el problema Y precisamente aquellos breves instantes en los que no controlas Pueden ser aprovechados por terceras personas para arruinar las cosas, desprestigiarte, ponerte zancadillas, no dejarte avanzar Esto no lo puedes permitir, así que cuando tú sepas que está decayendo el control Cuando no tienes todo bajo tu mando y tu poder, bueno Hay que dejar pues algún tipo de cerraduras para impedir que otros puedan hacer lo que les ven en gana Todo aquello que tú hagas para protegerte redundará en tu beneficio futuro en el trabajo Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Leo Tienes pareja, tienes una relación en marcha Una relación que además es buena Pero permanentemente estás recordando a alguien del ayer A alguien que a tu juicio te dio más felicidad, más dicha Te sentiste completo Esta persona ya no está más y no estará Eso es lo que tienes que entender Que no puedes arriesgar la relación que ya tienes Por alguien que en la práctica es solo una fantasía Porque de realidad nada, no es posible ya No lo quieres aceptar, no lo quieres reconocer Recoge todos esos sentimientos y olvídalos Proyectate hacia el futuro con tu pareja actual Eso es lo que cuenta Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Leo Quieres que tu pareja haga cosas que en la práctica No corresponden a su forma de ser No son realmente cuestiones que le representen Que uno pueda ver y reconocer Ah, esto lo hizo esta persona que es tu pareja Entonces estás imponiendo cosas Estás imponiendo cambios de personalidad, actitud, creencias Y todo aquello que se impone a la larga termina mal Más aún en el amor Que necesita de plena libertad para florecer Para expresarse de manera suprema Entonces ten eso claro Porque por contentarte con ciertas cuestiones Podrías estar arriesgando lo más importante Que es el futuro de tu relación con tu pareja Muchísimas gracias Que es el futuro de tu pareja Que es el futuro de tu pareja Que es el futuro de tu pareja Que es el futuro de tu pareja